bien qué bueno que están aquí con todos nosotros yo soy ricardo girata y me da mucho gusto darles la bienvenida al webinar de el día de hoy estamos el día de hoy queremos hablar sobre un modelo que no es necesariamente nuevo pero es un modelo que se sigue utilizando y que lo podemos asociar a las necesidades del mercado hoy o a lo que conocemos desde la perspectiva de ingeniería de emociones o de ingeniería afectiva en cuatro niveles de necesidades del consumidor entonces hoy queremos compartir con ustedes estos dos temas las cuatro necesidades del consumidor y por supuesto el modelo Kano tal y como lo platica el doctor Noria Kikano que todavía está muy bien ya está grande él es el doctor Noria Kikano para quienes no lo saben es el tercer discípulo en línea del doctor Kaoru Ishikawa el doctor Kaoru Ishikawa tuvo tres grandes discípulos cuatro de hecho pero no tres 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 perdón tres tres grandes discípulos uno es el doctor Masumasa Imaizumi el segundo es el doctor Hitoshi Kume y el tercero sería el doctor Noria Kikano tanto el doctor Imaizumi como el doctor Kano el doctor Kume pues ya 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 fallecieron y el que todavía está muy muy activo es el doctor Noria Kikano precisamente el modelo Kano quienes están siguiendo nuestras nuestros webinars pues saben que promovemos desde hace 32 años en México pues el evento más importante de equipos de mejora en su tipo fuera de Asia y fuera de Japón y de hecho pues somos la referencia de todo esto y el año pasado estuvo con nosotros precisamente el doctor Noria Kikano en el foro nacional de equipos de mejora con una ponencia fue por zoom porque pues ni ni ustedes pueden entrar a Japón ahorita ni él puede salir entonces fue totalmente a través de a través de de medios virtuales no pero bueno queremos platicar con ustedes el día de hoy sobre este tema que esperamos que sea de interés para ustedes no el objetivo de por qué estamos en estos en este modelo de case knowledge y difundiendo pues webinars cada semana desde hace más de tres años pues por primera vez es que necesitamos no solamente que ustedes que están interesados en estos temas pues conozcan desarrollen un lenguaje común evidentemente hay mucha información allá sobre los diferentes herramientas y modelos pero pues se necesita también entender la parte conceptual del por qué es el enfoque al cliente sobre todo que hoy en día pues entre que más estamos preocupados por ser efectivos ser eficientes generar obviamente ahorros que eso no estoy peleado con eso pero hemos perdido como lo he dicho yo en algunas otras ocasiones hemos perdido el foco real de lo que implican los modelos de calidad que los modelos de calidad están enfocados al mercado entonces estamos muy preocupados por hacer o utilizar herramientas para reducir tiempos reducir mermas hacer esto y si ahorras pero en qué momento alguien puso sobre la mesa la perspectiva del cliente entonces si hemos perdido seguramente en los últimos 10 años esa capacidad de poner al cliente al frente y retomar que si los mercados no están satisfechos pues por más que tú seas o tengas un proceso altamente eficiente o efectivo pues eso no necesariamente va a implicar tu tu sostenibilidad a lo largo del tiempo por lo menos desde la perspectiva de calidad entonces tú estás aplicando modelos que son de calidad pero en realidad no estás enfocado al cliente entonces ahí habría que tener un cuidado particular de lo que estamos nosotros haciendo predicando y demás entonces bueno como ustedes pueden ver aquí en la primera lámina dice bueno cuatro necesidades del consumidor y el modelo cano que es de lo que queremos compartir con ustedes aquí el día de hoy me da mucho gusto que estén inclusive varios amigos y gente que conozco desde hace muchísimos años que estén aquí con nosotros y seguramente los estaremos invitando de hecho los invito ahorita abiertamente para que participen en algunos de nuestros eventos en línea en beneficio de todos ustedes muy bien entonces pues retomando esto este primer comentario de que pues si estamos haciendo modelos de lean estamos haciendo modelos de mejora continua hacemos equipos de mejor equipos por proyecto aplicamos sigma o lo que ustedes quieran pero se nos olvida el cliente o sea estamos enfocados únicamente resolver problemas internos de la organización no estoy peleado con eso hay que hacerlo pero también recordarles nuevamente que hay que estar hablando del cliente entonces en este sentido recordarles que en primer lugar entre los tres puntos que quiero mencionar porque hay más de tres hay que entender que la calidad es la consecuencia del trabajo de personas y por lo tanto las personas tienen que ser previamente desarrolladas y no sólo desarrolladas en cuestiones técnicas sino también desarrolladas en lo que sería el enfoque al cliente es decir que todos estemos hablando nuevamente de satisfacción al cliente satisfacer al siguiente proceso asegurar mi calidad hacia quienes dependen de lo que yo hago que honestamente si lo hemos perdido a lo largo de estos últimos años en esto entonces la solución para lograr una mejor calidad no necesariamente radica en solamente estar capacitando y tratando de mover las actitudes de las personas no o las o las habilidades sino es necesario crear y fortalecer estructuras y sistemas en los que se desenvuelven dichas personas es decir sólo dar un curso de que es calidad y enseñar a las personas que el cliente es importante pues no es suficiente para que tú puedas tener un sistema interno de cambio puede ser de mejora continua puede ser de innovación o puede ser de lo que quieras pero se necesita crear sistemas y estructuras no solamente cambiar actitudes y capacitar a las personas en segundo lugar la calidad está íntimamente relacionada con la mejora de procesos es decir un enfoque de nosotros en términos de sistema o enfoque sistémico sería no solamente mejorar el producto el servicio sino ver dónde se genera porque se genera cuáles son los procesos que intervienen en la generación de este producto y servicio incluyendo inclusive el desarrollo de nuevos productos es decir el ser el ser innovador y ser creativo no significa que no tienes procesos es más quienes mejor tienen sus procesos de innovación y los mejores procesos de diseño son los que promueven mejor la mismísima creatividad y hablamos inclusive en un webinar pasado sobre 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 aprendizajes y hemos hablado sobre liderazgo verdad y es en y todos tocan ese mismo tema de la importancia de tener un procesos creativos altamente disciplinados y ordenados no obviamente eso implica que tengas presupuesto y que estés promoviendo las empresas competitivas tienen un control sobre sus procesos sea el proceso que sea no estoy hablando de procesos únicamente de fabricación procesos indirectos procesos de oficinas procesos que tengan que ver con la creatividad la innovación el desarrollo el el management en términos de promoción del liderazgo entre otros pero lo que sí es un cambio de los últimos 30 años para acá es que cuando hoy uno está hablando de procesos tenemos que hablar de todo el ciclo que va desde la desde las ventas o el desarrollo de nuevos productos y desarrollo de diseño hasta lo que sería toda la parte de distribución logística y administración mejor conocido hoy como administración de operaciones operations management y por supuesto supply chain management entonces ya no estamos nada más hablando de la cadena chiquita sino de la cadena cliente proveedor en corto sino tenemos que estar hablando de todo lo que implica un cambio que vas a hacer en uno de los pedacitos de todo el proceso y cadena de suministro cuál es el impacto que tiene dos tres cinco procesos adelante de ti y qué implicaciones tiene también a nivel de proveedores si lo estás viendo hacia atrás entonces tenemos que retomar el enfoque al cliente si queremos hablar de necesidades del consumidor y evidentemente retomar la definición del enfoque al cliente si queremos hablar del modelo cano hoy hay diferentes herramientas extraordinarias inclusive para mapear ciclos de servicio este recorridos del cliente o customer journey y hay diferentes plantillas y demás pero todas tienen un común denominador que es tratar de satisfacer al cliente yo creo que esto es algo que no debemos de olvidar la cadena básica que es lo primerito que uno tiene que tener muy claro cuando habla del enfoque al cliente pues es en qué dirección está el negocio y en este sentido bueno pues esto se llama cpoc no muchos de ustedes lo conocen lo han mapeado lo tienen en la cabeza y lo que vale la pena hoy hablar en términos de operations management es que normalmente sólo hablamos de la cadena en este sentido tenemos otros webinars donde hablamos con más detalles sobre lo que es cadena proceso interacción verdad lo que tiene que ver con análisis de los stakeholders que todo eso pues viene a colación cuando uno está viendo ya no solamente un pedacito de la cadena que sería la cadena básica es decir proveedor proceso cliente obviamente sus insumos y sus salidas sino que también estamos nosotros viendo la primera expansión la primera expansión sería cuando ya estás viendo al cliente del cliente y hacia atrás cuando estás viendo al proveedor del proveedor que en la cadena pues sobre todo la automotriz son términos que utilizan mucho hoy pero también se utiliza en la industria de alimentos y en otras pues lo que sería este tier 1 tier 2 tier 3 que son las cadenas de proveeduría y qué pasa si además de esto estamos también viendo lo que sería una tercera expansión entonces cuando uno habla de enfoque al cliente no estamos nada más hablando de una relación directa que está solamente en el primer nivel es decir lo que vamos a ver ahorita con una flechita esto sería mi siguiente proceso hay que dar retrato de cliente pero puede ser el cliente directo más no el cliente usuario no el cliente beneficiario cómo podemos nosotros empezar a decir que queremos saber lo que el cliente quiere pero en una segunda expansión y en una tercera expansión que quiere el cliente del cliente y que quiere el cliente del cliente del cliente y esto nos va a dar a nosotros una capacidad o una un dominio sobre en el ejemplo que estamos viendo ahorita de una primera expansión y en este ejemplo tener la capacidad de entender hasta una segunda expansión y créanme que dos expansiones no es no es difícil cualquier organización tiene todo esto pero imagínense una cadena de producción de queso o de yogures pues cuántos cuántas cuántas expansiones tienen hasta que tú el usuario que vas al supermercado al mercado a comprar un queso o un yogur te lo llevas a tu casa o sea hay muchísimas expansiones puede haber por lo menos tres o cuatro expansiones y tenemos que entender las diferentes necesidades de todos estos clientes yo lo pondría en ese tenor muy bien nos da muchísimo gusto entonces que se sigan registrando bienvenidos sean todos ustedes no entonces esto que estamos hablando aquí tiene una una implicación es decir el enfoque al cliente no es únicamente el proceso que sigue aunque en filosofía este filosóficamente pues si tu siguiente proceso hay que darle trato de cliente pero ya en un enfoque real de necesidades tendrías que empezar a hablar de expansiones eso es muy importante en tercer lugar hay que entender que la calidad es un concepto dinámico y eso pues ustedes lo viven yo creo que lo vivimos todos lo que hoy prueba el cliente pues mañana ya no lo espanta es más te lo exige lo que hoy pudo haber sido un éxito en un determinado mercado si lo tratas de volver a vender pues el mercado ya lo conoce entonces ya no tienes ese famoso diferenciador que en algún momento te pudo haber hecho altamente competitivo entonces los clientes y los mercados tienen necesidades que son altamente cambiantes y pues evidentemente entre más conocedor es el cliente y evidentemente entre mayor bonanza económica tiene se vuelve extraordinariamente exigente solamente cuando hay una crisis es decir que no hay alimentos hubo un huracán tuviste que evacuar pues regresas a estados un poco más y estados iniciales de necesidades básicas donde bueno pues ya no te no mientras te den una despensa mientras puedas comer tres veces mientras tengas donde dormir en un albergue pues no te pones muy muy exigente por más sofisticado que sea ya tu experiencia y tu tus diferentes actividades pero en general el cliente entre más experiencias tiene y entre más tipos de productos conoce y con más personas interactúa normalmente se vuelve muchísimo más exigente y esto claramente lo pone el doctor cano no en el modelo que pues muchos así lo llaman no el modelo cano no ahora cuando nosotros hablamos de esta de este dinamismo que está dentro de los de los clientes es muy muy chistoso por lo menos para mí es muy chistoso que entonces decidan hacer por ejemplo encuestas únicamente y luego saquen promedios cuando tuviste enfrente a 100 personas porque no las tratas de manera individual y tratas de capturar la voz del cliente directo y no te y no te conformas nada más con hacer un reporte estadístico de promedios de las cosas que viste eso realmente es no estar enfocado al mercado ni a la voz del cliente para que nosotros podamos ir entendiendo esta parte del dinamismo que tienen los mercados en particular vamos a hablar de los consumidores en términos de un producto habría que regresar a una definición básica de qué es calidad bueno si quieren hablen de satisfacción al cliente bueno qué es la satisfacción del cliente evidentemente la satisfacción del cliente tiene que ver con la evaluación que hace quien te usa o quien se beneficia de ese producto vamos a llamarle cliente o consumidor son las características o atributos que tiene el producto o el servicio que le permiten evaluar si está de acuerdo o no está de acuerdo si le gustó o si no le gustó si está contento si no está contento y eventualmente si está satisfecho o no está satisfecho es decir cuando te preguntan oye tú qué opinas de la atención cómo estuvo la temperatura de los alimentos estas típicas encuestitas que te hacen en los restaurantes pues evidentemente son te están preguntando sobre las diferentes características o atributos que tiene el producto y el servicio entonces estas características y estos atributos que pueden ser evaluados por el cliente son las diferentes cualidades del producto y servicio y son los que determinan si el cliente está contento o no y por lo tanto determinan la calidad del producto y del servicio las cualidades de los productos y servicios determinan la calidad finalmente viene la palabra de tu producto y de tu servicio en su totalidad no está muy fácil entonces en un en un marco de trabajo porque este sí es un marco de trabajo muy de japón pero muy aplicable sobre todo a la parte ya de la operación diaria se puede y en muchas organizaciones se usa así se está se pueden clasificar los diferentes atributos en atributos de calidad este atributos de costo atributos de tiempo en atributos que tienen que ver con la seguridad y la higiene safety pero también implica security que tendría que ver con seguridad patrimonial tiene que ver también con los estilos de administración la manera en que las personas están contentas o no trabajando dentro de una empresa tiene que ver con atributos de servicio es decir tu producto también tiene asociado un servicio si tú te dedicas a la industria de servicio bueno pues ese servicio a su vez tiene asociado un servicio está bien tienes garantías tienes políticas de devoluciones tienes atención a quejas entre otros también vienen atributos de mantenimiento digo aquí repetiré otra vez son los los centros de atención pueden ser tus garantías puede ser la calidad de los servicios de mantenimiento entre otros también implican el mantenimiento que tú tienes o el seguimiento que tienes con tus clientes después de una compra no servicios de post venta estar conectados seguirlos teniendo en tu pipeline o en tu embudo de ventas y temas que atributos que bueno pues hoy son importantes son importantes para las empresas derivados seguramente de toda la normativa internacional que existe y entonces la empresa pues trata de ser más amigable con el medio ambiente y eso también pues le trae puntos extra para ciertos mercados que compran cosas o tratan de comprar cosas que sean amigables con el medio ambiente entonces hay diferentes tipos de atributos como ustedes pueden ver aquí que son las diferentes características o atributos de la calidad piensen ustedes en cualquier cosa que ustedes utilizan todos los días puede ser desde desde un teléfono celular o un teléfono móvil puede ser desde un servicio de facturación de un producto no es un trámite pueden ustedes hablar de una de un vuelo de un avión lo que ustedes quieran un producto un servicio y entonces lo el ejercicio pues siempre es empezar a definir cuáles son estos atributos que para ti son los que determinan la calidad para ti determinan la calidad de ese producto y de ese servicio si estamos hablando por ejemplo de un teléfono celular pues evidentemente las características de calidad de hace de hace 30 años pues no son las mismas características de calidad de un teléfono celular de hoy de hoy del 2021 a diferencia de 1990 o 1995 obviamente las características son totalmente diferentes en materia de los niveles de satisfacción que te generan no todo con el avance tecnológico entonces cuáles serían algunas a qué le llamamos características físicas o características de calidad física pues si estás viendo pues saquen su celular y pónganse a verlo está bien dónde pueden ustedes ver todo eso está bien y podrán 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 decir bueno pues el peso del celular hoy del móvil es este los colores no la luminosidad de la pantalla obviamente las diferentes tecnologías que hay para los colores de la pantalla para algunos inclusive dirían bueno pues para mí las características físicas además de peso longitud distancia tamaño entre otros pues tiene que ver repito con las características de la pantalla tiene que ver también con las características de los diferentes sonidos que tiene pueden ustedes estar hablando inclusive del tamaño de la memoria de la velocidad del procesador de cuántas cámaras tiene por enfrente por atrás hay muchas características hoy los productos y algo están es que están llenos de chunches llenos de atributos en méxico decimos pues que el producto sea bueno y bonito está bien bueno y bonito sale o bonito bueno bonito la siguiente característica tiene que ver con costo es decir puede ser muy bueno y muy bonito pero por el costo para ti no es de calidad es decir no es suficientemente importante en ese momento pues pagar por ello te aguantas con la tecnología anterior o te aguantas con los atributos que a ti te satisfacen y no estás dispuesto a pagar por otros atributos que aunque los productos los pueden tener pues tú no los para ti no es el costo idóneo digamos el precio costo idóneo entonces características de costo tienen mucho que ver con tu percepción de valor si estás o no estás dispuesto a valorar no y pagar por esos atributos entonces en méxico decimos es bueno bonito y barato no evidentemente un producto que es bueno bonito y barato pero que te puede explotar en las manos pues no es un producto seguro entonces todos estos atributos que también las organizaciones pues promueven y presumen que tengan que ver con que son amigables a la vista que son amigables al a tus oídos verdad que los headphones o los audífonos que también son muy importantes en términos de seguridad porque han sido probados porque no van a explotar porque no tienen tal cosa digo acuérdense de las pilas y de otros ejemplos que han sucedido en la parte de telefonía celular cuáles son pero hablar también de productos en términos de seguridad quiere decir no sólo que el producto sea seguro sino como dice la siguiente m que el lugar donde se fabrican o se generan estos servicios o estos productos también sean lugares donde el ambiente de trabajo sea adecuado entonces bueno bonito barato disponible seguro y hecho con cariño y con amor esos serían algunos de los atributos no siempre que tú estás viendo un celular pues te puedes dar cuenta si ese celular el ambiente laboral de esa fábrica o de ese contractor pues es buena o es mala pero evidentemente cuando hay una noticia no no muy agradable para ciertas organizaciones pues si hay clientes que deciden dejar de comprar ese producto está bien podrá ser muy bueno muy bonito muy barato lo encuentras en todos lados y muy seguro más sin embargo tus valores no van con las políticas que tienen estas empresas los cuáles son los atributos de servicio pues bueno es ese valor agregado que tiene el producto que el cliente pudiera no estarlo esperando pero que va más allá de la compra es decir el servicio o los atributos de post venta entonces en el caso de la telefonía celular pues tiene mucho que ver con el seguimiento que le dan a tu compra luego te están hablando no te están hablando para venderte si tuvieras que hablar a un call center por algún tema pues cuál es la facilidad de utilización qué tan rápido te contestan qué tan asertivamente te resuelven todo eso tiene que ver con servicio mantenimiento pues son esos atributos que tiene tu teléfono en términos de garantía no si pagaste una fianza y la tienes que hacer efectiva porque te lo robaron bueno pues es parte de estas mismas políticas si tuvieras que mandar a reparar el teléfono pues también cómo son esos atributos como si mandarás a reparar tu coche no tu auto y finalmente pues todas las características o atributos que tenga tu producto tu teléfono celular que tengan que ver con sostenibilidad ambiental o con respecto al medio ambiente a la parte ecológica del medio ambiente el tipo de empaque que utiliza el tipo de componentes que hace la manera en que recicla los productos las políticas que tienen para el manejo de pilas etcétera 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 entonces como ustedes pueden ver pues simplemente cuando uno habla de calidad hoy sigue siendo vigente como lo ha sido por décadas que el cliente tiene la capacidad de evaluar si le gusta o no y tiene la capacidad para poder decir oye esto es de calidad o a mí para mí no es de calidad pero no es un tema de echarle ganas y de tomar cursos de motivación realmente hay que entender cuáles son todas esas características que tienen mis productos y o mis servicios para seguir siendo competitivo el tema hoy es que a nivel industrial pues muchísimos países y méxico latinoamérica pues estamos alcanzando niveles en capacidad de manufactura que no teníamos hace 30 años entonces hoy somos capaces de generar productos de muy alto nivel con muchísimos atributos o sea competir hoy es mucho más complejo porque pues los elementos que te diferencian de la competencia pues suelen ser cada vez más complicados porque todos están cumpliendo con los mismos estándares con los mismos niveles con la misma oferta y entonces ya como voy a competir con algo que sea un poco diferente en este y véanlo ustedes en telefonía la verdad es que pues hay una gran oferta para cuando quieres cambiar o comprar un teléfono celular algunos todavía pues nos vamos por las marcas no del color que quieran y del sistema operativo que quieran pero finalmente lo que debería de ser lo que sigue imperando es que cuando tú quieres comprar una marca y alguien te dice sí pero es que se tiene un poquito de mala recepción o la verdad es que la pila no dura tanto como este pues empiezan a ser atributos del producto o del servicio que son los que finalmente afectan tu decisión de compra y tu capacidad de recomendar el producto pues entrando ya un poco en tema sobre cuáles son esos cuatro niveles de lo que se llama la jerarquía de necesidades del consumidor esto lo han dicho varios autores yo básicamente estoy adaptando esto esta parte hacia lo que sería el cuarto nivel la mayoría de los autores nada más hablan de tres niveles pero hoy sabemos con certeza que existe el cuarto del lado izquierdo está la pirámide de Maslow que muchos de ustedes conocen no me detengo a explicarla realmente pero pues básicamente habla sobre que el ser humano necesita satisfacer una serie de necesidades para poder subir al siguiente nivel de las mismas entonces pues tienes que tener vivienda tienes que tener seguridad alimentaria tienes que tener obviamente seguridad física pues como para poderte ahora ya sentir que lo que quieres es otro tipo de elementos de seguridad y si los logras tener pues entonces ya te preocupas más por cuestiones de pertenencia amor y así sucesivamente hasta lo que es la autorrealización esta es una escala que pues más que más que dicho de manera si es progresiva es decir tienes que tener primero satisfechas las necesidades de los niveles inferiores para poder acceder a los niveles superiores en el caso de la pirámide café de Maslow sin embargo cuando lo vemos desde el punto de vista de los mercados los estudios básicamente lo que nos dicen es que cuáles son las necesidades del consumidor y dónde los primeros que pueden empezar a incidir ahí pues generan elementos de diferenciación es decir elementos que hacen diferente tu producto del otro o tu servicio del otro y que por primera vez los clientes deciden que pueden cambiar contigo porque tú les estás ofreciendo un mayor valor por lo que pagan como ustedes pueden ver la pirámide que está más de color azul pues los primeros elementos o diferenciadores tienen que ver con seguridad, higiene y bienestar si tú vas a comprar un teléfono celular pues cuáles son las necesidades básicas ¿está bien? desde quiero, 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 desde elementos de quiero que le dure la pila quiero que tenga una buena recepción quiero que la antena no se vea bueno ahorita los celulares ya no tienen las antenas que tenían hace 25 años pero tendrías también que estar hablando sobre la misma tema de si las, si, si, si me afecta o no me afecta al cerebro y cosas de este tipo entonces todas las necesidades ciertamente características o atributos que podemos llamar básicos están en el nivel 1 en el nivel de seguridad, higiene y bienestar cuando toda la competencia, todos tus competidores están ofreciendo teléfonos que son iguales igual de seguros, igual de higiénicos generando bienestar con las mismas características con la misma memoria, la misma velocidad la misma capacidad en términos de las pantallas este, entre los, bueno puede haber dos sistemas o tres sistemas operativos pero eso finalmente en el que tú escojas donde empieza a haber diferenciadores en los mercados a partir de que toda la competencia todos están haciendo las funciones las funciones básicas de lo que es un teléfono entonces en esta, en las necesidades del consumidor empiezan a irse sobre lo que se llaman funciones y hoy pues es muy claro y por eso estoy poniendo el ejemplo del teléfono celular que pues antes teníamos teléfono celular bueno yo tengo 57 años, está bien pero teníamos teléfono celular y luego después muchos los médicos tenían viper no sé si alguien se acuerda que es el viper pero era un cuadrito que lo único que hacía es que recibías mensajes que hoy pues ni siquiera se parecen a los mensajes de SMS eran mensajes de uno o dos renglones máximos pero básicamente lo usaban los médicos porque ahí es donde tú como paciente o tú como hospital le escribías al médico anunciándole que se reportara entonces traías en una bolsa el teléfono y traías colgado en el cinturón el viper por otro lado también teníamos que cargar cuadernito o cuando salieron las agendas pues tenías que cargar comprábamos unas agendas electrónicas para llevar tu directorio o la lista de tus clientes de tu familia tomar notas entre muchas otras cosas algunos dirán bueno si eso es convergencia tecnológica y para hacia plataformas uniformes pues sí pero en términos de las necesidades del cliente pues si tú eres el primer dispositivo de telefonía celular por ejemplo que ofreces nuevas funciones ahí es donde estás en donde empiezas a generar elementos de diferenciación espero que estemos de acuerdo con eso y quienes bueno han vivido la transformación de los últimos 25 años de la telefonía celular o de los últimos 20 años pues no me van a dejar mentir es decir cuando empiezas a haber teléfonos en donde puedes enviar y recibir mensajes se vuelve una cosa extraordinaria o sea el negocio simplemente de los beepers se acabó cuando tienes la posibilidad de llevar la agenda los contactos tomar notas dentro de tu teléfono celular pues ya nadie vende agendas electrónicas es muy raro que alguien esté comprando inclusive un directorio de cuadernito bueno si ya es bastante ducho ¿no? con el manejo de su teléfono celular pero a lo que voy es que empiezan a tener más funciones entonces tú ya no nada más usas la función de teléfono sino empiezas a usar el teléfono con otro tipo de procesos que para ti son importantes y ahí es donde están los diferenciadores vamos a decirlo así los diferenciadores en el mercado en esta pirámide de necesidades del consumidor hoy analicen ustedes cómo están sus teléfonos los puedes utilizar hasta para tener aspectos biométricos y aspectos de salud y puedes ver cuántos pasos caminaste cuántos pasos corriste puedes llevar el control de qué es lo que comes tu nivel de calorías proteínas puedes estar llevando el control de cuántos vasos de agua o sea todo esto que está en gira alrededor de la salud en las aplicaciones pues son nuevas funciones de tu teléfono celular que además si lo replicas con tu reloj y si tu reloj también es inteligente y lo traes pegado a la muñeca pues es un generador también de datos entonces nuevo cerrando un ciclo el segundo nivel de necesidades del consumidor tiene que ver con las diferentes funciones que un mismo producto puede empezar a desarrollar y eso se convierte en factores de diferenciación evidentemente el timing el tiempo de entrada al mercado es importante porque hay funciones que aunque sean maravillosas pues si en ese momento el cliente no está dispuesto a pagarlas o tiene que hacer cambios en toda su parte tecnológica para poderte comprar el producto prefiere esperarse y dice sabes que me voy a esperar hasta dentro de dos o tres años que es cuando me toca cambio de equipos y es cuando ya voy a adquirir la nueva tecnología pero ahorita pues eso que me ofreces no necesariamente me parece relevante o sea no me satisface no me parece que estoy perdiendo nada si no lo compro pero son los son las características emergentes ahora que pasa cuando toda la competencia no solamente cumple con necesidades de seguridad higiene bienestar y básicas sino también ya todos tienen las mismas funciones cantan bailan aplauden y tienen lo mismito o sea que básicamente la única diferencia está en el precio pues entonces el tercer nivel de digamos de necesidades del consumidor es la que ustedes pueden ver ahí que dice utilizabilidad es como se dice en inglés usability es como se dice en español es utilizabilidad y en inglés es usability y propiamente tiene que ver con los atributos y características que tienen que ver con la interacción hombre voy a decirlo así hombre máquina cuando son productos o hombre servicio cuando se trata de estos está bien es ya un poquito la manera en la que se dan las interacciones sociales verdad o las interacciones con los equipos o las interacciones con los diferentes recursos es cuando tú dices mira pues es tan fácil de utilizar el producto que no tengo que leer los manuales es tan fácil de entender que pues está hasta mi abuelito que le regalé un celular lo pudo empezar a utilizar entonces es fácil de usar es fácil de interactuar es fácil de accesar a los menús estamos hablando de lo que se llama en la práctica interacción hombre máquina ¿está bien? pero bueno puede ser hombre servicio eso es lo que se llama utilizabilidad y en diseño industrial pues es uno de los pilares del conocimiento cuando uno diseña hoy nuevos productos o mejora productos que ya existen pero si hablamos de un servicio por ejemplo pues que sea fácil de hacer una devolución sea fácil que te reembolsen el dinero que sea fácil que te hagan una factura de lo que compraste en estos ya sea portales o a mano y ustedes mismos se dan cuenta que un mismo proceso de servicio llamado te voy a hacer tu factura en algunas empresas pues es verdaderamente un dolor de cabeza y en otras pues es verdaderamente inmediato ¿no? eso es lo que implica el tercer nivel de necesidades del consumidor entonces en la misma lógica como lo vamos platicando tiene que ver con atributos que pueden ser tu nueva diferenciación ¿cómo vas a diferenciarte de la competencia que ofrece los mismos características físicas costo tiempo entregas colores y demás pero que además ofrece también las mismas funciones funciones de agenda de teléfono de correo electrónico de jueguitos de lo que quiera y que además ahora entonces tu reto es ser más amigable con la interacción con el cliente ¿está bien? la relación hombre-máquina o la relación hombre-servicio o ser humano-servicio ¿qué pasa cuando todos los productos son con niveles de utilizabilidad muy altos? ¿qué pasa? entonces hoy se sabe que ya son mercados altamente competidos altamente homologados en términos de lo que pudieran haber sido diferenciadores pero que hoy son la norma del mercado y los japoneses llevan trabajando muchos años ya más de 40 años en una cosa que se llama ingeniería de emociones hoy se les llama más afectivas que es la palabra tanto en inglés como en español que mejor se acerca a lo que en japoneses necesidades necesidades cansei pero no hay una palabra exacta ni en inglés ni en español pero la más cercana es afectivas pueden ser sentimientos pueden ser feelings pero en realidad tiene que ver con estas necesidades que el ser humano puede o no tenerlas conscientes pero que cuando las conoce generan muchísima atractividad es decir se vuelven muy atractivas para ellos si les pongo un ejemplo de un teléfono celular pues la verdad es que cuando existían los celulares estos flips que se doblaban así que se doblaban a la mitad ahorita otra vez se están doblando pero hubo una época de unos celulares que se doblaban había unos celulares que cuando los cerraban sonaban como cuando cierras la puerta o sea era un golpe así de las dos partes del celular y había otros celulares que cuando los cerrabas tenían un clic ese clic estuvo perfectamente diseñado para que sonara de esa manera porque es un sonido de un clic cuando cierras un producto que se consideró por parte de los diseñadores que era un sonido altamente elegante y como eso existen otros ejemplos si ustedes compran un teclado un keyboard ciertamente baratón barato notan la diferencia contra un keyboard mediano a lo mejor no el más caro pero un teclado un poquito más caro ustedes se dan cuenta en teclados externos o lo podrían ver en teclados de las laptops ese feeling que tienen cuando aplastan un teclado el retorno de la de la letra ¿no? de la piecita de la botonera está también pensado está pensado para que no suene así como que le pegaste una tabla y se regresó sino que tiene calculado el resorte y tiene una sensación inclusive la tela con la que algunos de los de los teclados está diseñando nadie pidió eso pero esa sensación ¿no? de confort al momento y de sonidos al estar escuchando los teclados son ejemplos de cosas que ya tienen hoy muchos de los productos con los que convivimos que están satisfaciendo necesidades afectivas las tuyas a lo mejor tú no te das cuenta pero te generan una capacidad de decidir y cuando tengas que escoger un teléfono celular al final vas a escoger el que te gusta aunque tenga las mismas cosas que los demás pero que está satisfaciendo necesidades de corte emocional o afectivo esas son las que llamamos o llamaríamos las características de cuarto nivel ¿no? por ejemplo si estamos hablando del teléfono como ya lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo están las necesidades básicas ¿no? desde la parte de que también está la recepción de la antena ¿no? hoy casi nadie se preocupa de eso pero hace 25 años era todo un tema y vendían hasta unas piecitas para mejorar la recepción de las antenas el tema de la pila ¿no? si te dura o no te dura la pila ¿qué otros atributos podemos ver? pues este la pantalla ¿no? pues antes eran monocromáticas ¿no? blanco y negro ahora pues ya son de colores los diferentes sonidos las diferentes notificaciones el peso del teléfono celular pues esas digamos que entrarían dentro del nivel uno que son necesidades básicas evidentemente que la pila no explote la de litio y demás ¿no? ¿cuáles podrían ser funciones? que ya lo mencionamos pues además de teléfono es agenda calendario mensajes podómetro ¿está bien? puedes también ya no tienes que tener un radio un dispositivo de música pegado a un teléfono ya tu mismo teléfono también se convierte en tu archivo de música y tu archivo de videos ¿no? ¿qué pasa cuando todas estas cumplen lo mismo? pues entramos al tercer nivel que son utilizabilidad que son intuitivos dicen algunos oye me gusta esta tecnología porque es intuitiva pero al final de cuentas lo que está diciendo es que es fácil de usar fácil de interactuar ¿no? casi me entiende ¿no? rápida solución de problemas en términos de que tengas un problema y fácil de guardar dependiendo del tamaño ¿no? serían algunos ejemplos de utilizabilidad y ejemplos de necesidades afectivas pues sería que es ergonómico que es elegante que es cool que es juvenil y la traducción de este tipo de verbalizaciones hacia parámetros de diseño ¿qué pasa por ejemplo si fuera un taller ¿no? cuando te devuelven el coche cuando chocas cuando chocas y tienes un siniestro y te devuelven el auto por parte de un taller mecánico ¿cuáles serían para ustedes algunas de las características básicas? pues la atención del call center ¿no? la atención en términos de los tiempos de recepción es decir cuando llevaste el coche o llegaste con la grúa la calidad de la reparación los tiempos de la reparación pues son características básicas de un servicio ¿cuáles serían la funcionalidad? que el mismo taller te empezara a hacer otro tipo de trámites dentro del mismo taller que tienen que ver con la articulación con la aseguradora te estén ayudando con los trámites de pago que además te ofrezcan haberle hecho un check-up completo al coche que te ofrezcan servicios adicionales del taller es decir los conociste como taller porque te arreglaron el auto pero automáticamente te están ofreciendo cualquier otra cantidad de funciones como taller que tú no conocías y que bueno gracias a que chocaste entonces ahora conoces esas nuevas funciones de este servicio llamado reparar este taller mecánico las de utilizabilidad bueno digo algunas funciones por ejemplo que se pregonaban hace muchos años pero muchos talleres lo hacen hoy es el servicio de taxi a lo mejor antes te llevaban a tu casa o a tu trabajo recogían el auto etcétera pero era un servicio interesante hoy a lo mejor te dicen pues este te pido un taxi o te pido un Uber o un Lyft o cualquiera de estos un DD para que te vayas pero ese gesto es una función que no tenía tradicionalmente un taller de reparación de autos la utilizabilidad pues tiene que ver con la facilidad de interacción en este caso con el taller o si el taller tuviera una página de internet pues la facilidad de poder interactuar con esa página de internet con su chatbot o con su chat rápida solución de problemas trámites mínimos entre otros es decir que tu experiencia al estar interactuando con el taller sea realmente maravillosa y cuando todos los talleres mecánicos cumplen con todo lo mismo pues entonces tendrías que empezar a pensar en otro tipo de atributos que tenga tu servicio por ejemplo pues empezar a pensar que todos son premium ya no existe el que son unos son de clase económica y los otros son de clase premier tendrías que empezar a ver que las personas les gusta que los trates bien entonces como traduces ese bien a parámetros de diseño de tu servicio que se sientan con un trato especial hay talleres e inclusive lo pueden ver ustedes directamente más en las agencias de autos que también arreglan coches pero para que los los usuarios los que van a comprar un coche tengan el tiempo necesario para ver los coches pues tienen bueno no en la pandemia ahora pero cuando no hay pandemia tienen tenían también una zona donde te cuidaban a los hijos para que mientras los hijos están jugando y están tomando algunos algunos chocolates o los tienen ahí unas personas entretenidos pues los papás pueden estar viendo los autos en ese sentido pues puede haber también un servicio premium que en esta parte de Cansei que se sienta algo diferente y si lo vemos con otro ejemplo por ejemplo un viaje corto de avión de unas dos horas pues creo que ustedes piensen si se han subido a un avión pues cuáles son esas características básicas servicio atención la comida la botana bueno depende de donde en qué nivel te subas en el avión la limpieza la puntualidad la comodidad si el asiento si se reclinaba no se reclinaba si no estaba chueco si el colchoncito estaba bien cuáles serían las cuestiones de función es decir ya un viaje que nada más era como subirse a una silla pues ahora tienes de repente televisión puedes escuchar la música puedes cargar tu teléfono te regalan los audífonos o sea ese viaje ahora tiene otras funciones que te permiten entretenerte o que te permiten trabajar esto son funciones nuevas cuando todas las líneas de aviones cumplen exactamente con lo mismo pues entonces tendrías que empezar a competir en términos de procesos ágiles como reservas como pagas como te cambias de asiento como te hacen un upgrade más rápido sin que tú tengas que pedirlo como puedes estar atento si hay un retraso en el avión y todo eso pues ustedes seguramente lo viven con las computadoras y con los teléfonos celulares con sus apps con sus aplicaciones como podríamos nosotros estar evaluando utilizabilidad ahora en términos de poblaciones diferentes es decir es todo un reto estar pensando cómo vas a viajar con una persona de 90 años o con una persona de 80 años que tiene problemas de movilidad por ejemplo entonces esa parte de la interacción servicio viaje de avión ser humano son los de tercer nivel y cuarto nivel pues tiene mucho que ver con esas sensaciones esas imágenes que te puede generar el viaje de que estoy seguro personas que le tengan miedo a los aviones que digan de verdad ni me di cuenta que estaba en un avión que te sientas importante que te sientas nuevamente con un servicio premium que te sientas elegante no tiene que ver con que los aviones se vean bonitos sino que el trato que recibes hace que todo lo demás se te olvide entonces estas empiezan a ser características de necesidades afectivas de los mercados que las podemos asociar al cuarto nivel y entonces ahora si nos vamos al modelo Kano seguramente muchos de ustedes conocen este modelo o lo han visto lo han estudiado hay cualquier cantidad de hits en Google si buscan modelo Kano ¿está bien? ahora el modelo Kano pues tiene varios niveles de profundidad entonces la parte básica hoy vamos a tocar mucho la parte básica pero el doctor Noria Kikano también diseñó cuestionarios que eso seguramente ameritará otro webinar cómo diseñar los cuestionarios sobre todo para poder obtener la voz del cliente correcta pero y también cómo puedes empezar a traducir lo que sería el journey del cliente o los ciclos de servicio del cliente a características momentos de dolor momentos de la verdad y luego esto es cómo traducirlos al modelo Kano o sea hay cualquier cantidad de niveles que el doctor Kano ha ido desarrollando así como muchísimas personas en todo el mundo hay artículos académicos muy importantes por ahí nos está preguntando Iñaki ¿de dónde puede encontrar referencias? bueno las puedes encontrar en Google de verdad hay muy buenas referencias por al rato te voy a enseñar dónde está la referencia del estudio original del doctor Kano pero creo que hay mucha información en Google donde puedes encontrar todo esto y como todo hay unas más buenas que otras pero bueno de todas maneras tenemos tus datos este Iñaki y con muchísimo gusto te podemos enviar algunos tips también muy bien entonces bueno el modelo Kano que también se le conoce como el modelo de calidad de encantamiento básicamente vuelve a retomar cuáles son los atributos que un cliente puede estar necesitando ¿no? puede ser que los esté recibiendo o no pero básicamente son diferentes atributos que ya los platicamos como ejemplos y entonces él hace una primera separación que a mí me parece muy importante que es la siguiente él hace una separación entre el performance lo que sería el cumplimiento del desempeño ¿no? lo hice o no lo hice de lo que sería satisfago o no satisfago ¿está bien? todavía hay muchas organizaciones que no entienden esto es decir creen que porque cumplieron el cliente automáticamente está satisfecho pero esto no necesariamente es cierto porque el hecho de que seas muy cumplidor no necesariamente significa que para el cliente le representó algo de muy alta satisfacción entonces él hace estos dos ejes de manera se dice ortogonales es decir independientes y evidentemente pues se generan una serie de cuadrantes ¿está bien? y eso nos permite como un campo de fuerza poder ubicar dónde está tu diferente tu atributo por poner un ejemplo entonces de entrada hay estos dos ejes él habla de que hay ciertos atributos que para el cliente son totalmente indiferentes si los cumples o no los cumples el nivel de satisfacción es X ni sube ni baja ¿está bien? normalmente se asocia a atributos de productos donde los mercados no están listos todavía para recibirlos o te estás adelantando a necesidades que hoy los clientes no necesariamente tienen o bien son atributos que el cliente sabe que sí tiene pero que el pagar por eso no necesariamente es lo suficientemente motivador como para hacerlo entonces prefiere seguir con el producto anterior o con un modelo anterior que pagar por ese atributo que tú estás promoviendo como si fuera un parámetro muy alto muy muy bueno entonces no importa qué tanto lo cumplas o lo incumplas pues el nivel de satisfacción en esencia no cambia sin embargo dice que existen otras que se llaman necesidades necesidades unidimensionales perdón y las necesidades de calidad unidimensional son atributos que en la medida en que más los cumples más satisfacción generas ¿está bien? es decir esta parte por ejemplo la duración de la pila ¿sí? la cantidad de memoria que te pueden dar cuando compras un teléfono o una computadora entre más recibes más velocidad mayor tiempo mayor memoria normalmente tu nivel de satisfacción es más alto asumiendo que son productos del mismo precio entonces esto se llama calidad unidimensional entre más cumples mayor satisfacción seguramente vas a encontrar el mercado ¿está bien? ahora ¿qué pasa con este tipo de características que son unidimensionales? lo que acaba pasando es que una vez que el cliente las prueba las convierte en características que se llaman obligatorias es decir es tu trabajo la primera vez el cliente está muy contento pero la segunda vez que te compra ya lo espera entonces la primera vez que tú le entregas a tiempo dice ah caray este es un proveedor que sí tiene niveles de servicio muy altos pero para la segunda compra él ya sabe que tú entregas a tiempo entonces el nivel de satisfacción que va a obtener este consumidor porque tú repites esta entrega a tiempo pues específicamente se vuelve en algo totalmente obligatorio el cliente ya lo está esperando y por más que tú le preguntes cómo te evalúa te va a decir es tu trabajo su nivel si se fijan esos atributos suben si no los si no los cumples el cliente está molesto pero por más que los cumplas esa gráfica no sube ¿cómo se ve entonces lo que el doctor Cano llama características de encantamiento? las características de encantamiento son estas si no las cumples a lo mejor el cliente te dice pues la verdad ni cuenta me di o no me importa no importa ni modo así es no me importa pero en el caso de que tú tengas la capacidad de cumplirlo el nivel de satisfacción es muy alto o sea se llaman características de encantamiento características atractivas en muchos momentos hemos hablado también que se llaman satisfacción de necesidades latentes o satisfacción de necesidades que el cliente no conocía pero una vez que las prueba le encantan estas características de encantamiento pues son sumamente importantes y como ustedes entenderán ¿no? en el momento en que el cliente las prueba existe el riesgo bueno además es una realidad no es un riesgo de que se conviertan muy rápido en características que son obligatorias o sea las que habíamos visto aquí en México hay un dicho que dice lo que se hace costumbre se hace ley entonces en el caso del mercado lo que en un momento fue un diferenciador de encantamiento la probabilidad de que en la siguiente compra o en el futuro se vuelva ya un estándar de mercado es altísima es muy alto y bueno habrá que mencionar porque no en todos los casos se mencionan estas características en el modelo cano que se llaman caridad inversa estos son los atributos que entre más cumples más enojado está el cliente entre más le dices así dice el procedimiento más enojado está el cliente entre más tú le dices es que usted no entiende yo tengo que cumplir con el procedimiento y el cliente siente que no lo escuchas o que no entiende sus necesidades se llaman atributos de calidad inversa entonces todo este conjunto de de maneras de ver las diferentes características de un producto de un servicio son los que en su conjunto se llaman el modelo cano este es más o menos esto ya sería como se ve completo con todas las diferentes digamos ubicaciones de esto entonces cómo lo podríamos empezar a asociar con la importancia de los cuatro niveles que platicamos también de los cuatro niveles de las necesidades del consumidor que son estas si quieren vamos a hablar como en el caso de un celular ¿no? ¿cuáles serían algunas de las características unidimensionales en un celular? nótese que aquí arriba estoy diciendo de los primeros teléfonos celulares de lo que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando ahorita pues ni siquiera los conocieron pero bueno a lo mejor los han visto en la tele o los pueden ver ahí en YouTube así como algo de los noventas ¿no? los primeros teléfonos la verdad es que que si tenía cinco alarmas la verdad entre más alarmas tenía tú sentías y te sentías mucho más satisfecho esa es la verdad ¿no? era hasta punto de momento de venta decirte que en lugar de tres alarmas tenía diez la duración de la pila si entre más dura mucho más contento estás y una buena recepción por supuesto era un un diferenciador en términos de calidad unidimensional ¿cuáles serían algunos elementos de calidad indiferente? o sea en esa época estar hablando de un teléfono de menos de 200 gramos no solamente no te creían sino de verdad se pensaba que pues no si los teléfonos de por sí eran como un tabique entonces es indiferente y si tú quieres un teléfono de 200 gramos pues la verdad es que te saldría tres veces más caro que un teléfono como un tabique entonces pues la gente compraba tabiques ¿está bien? y nos los colgábamos en el cinturón eso es lo interesante los mensajes decían no porque si voy a tener que pagar mucho por un teléfono que tenga viper integrado pues prefiero tener el celular por un lado y el viper por otro la memoria pues la memoria la verdad es que en esas épocas un giga era mucho es más ni siquiera había gigas yo creo que estábamos todavía en los kilos o en los megas entonces era algo que totalmente era indiferente pantalla táctil pues nadie estaba dispuesto a pagar por eso en los primeros celulares pantallas de colores menos o sea no es que no supiésemos que existían pero no es algo que tú estuvieras dispuesto a pagar por ello ¿qué pasa entonces en el caso de calidad obligatoria? calidad obligatoria pues sería el directorio porque ya todos los teléfonos sí tenían la manera de guardar tus teléfonos y ponerle nombre de las personas del teléfono pero ¿qué sería calidad de encantamiento en esa época? pues que te regalaban el estuche ¿está bien? que te lo podías colgar en el cinturón estas eran eran cosas de encantamiento cuando te comprabas un teléfono en sus primeras épocas calidad inversa pues es y creo yo sigue siendo el plazo forzoso el seguro la fianza y toda una bola de cosas que tenías que comprar para poder tener teléfono celular más o menos conforme ha ido evolucionando la telefonía celular la calidad unidimensional la duración de la pila sigue siendo un tema importante sobre todo con el cambio de tecnología de pilas el peso que antes era indiferente se vuelve una característica unidimensional las que siguen siendo indiferentes son por ejemplo que te ofrezcan teléfonos que les puedes poner dos o tres chips para que tengas dos o tres teléfonos la verdad la gente no necesariamente está dispuesta a pagar todavía por eso ¿no? pantalla táctil pues tampoco era todavía un atributo si tenías que pagar el doble por eso no lo pagas como hoy muchos no pagan el touch screen de una laptop o sea sigues prefiriendo utilizar el teclado por un lado y el mouse y no comprarte una laptop con pantalla táctil todo lo que tenía que ver con software y paga por los apps que le puedes instalar a tu teléfono celular no era tampoco algo que fuera de alta satisfacción era indiferente que utilizaras tu celular como un hotspot para que otros pudieran usar internet pues ni había tampoco datos entonces ¿para qué le hacemos? ¿qué se vuelve calidad obligatoria? el estuche el protector la buena recepción más de 35 sonidos si nada más te dice que tiene 5 sonidos está cercano a me molesta o sea no me interesa el directorio obviamente siempre ha sido característica obligatoria ¿cuáles serían? calidad inversa pues sigue siendo el plazo forzoso y que de alguna manera en los principios de los celulares tenías que utilizar las aplicaciones específicas del sistema operativo del teléfono que comprabas y no me refiero a Apple y a Android tenías que comprarlo de la marca de la empresa donde comprabas el celular tenías que usar solo el software de ellos entonces eso pues entre más lo cumplían pues más frustrado estabas ¿y cuáles se empiezan a ser características de encantamiento? el que puedas utilizarlo para mensajes pantallas de colores que lleves tu agenda que lleve tu calendario que tenga más memoria o más memoria expandible y la conectividad en términos de datos eso se vuelve en características de encantamiento pero si no tenías la posibilidad de pagarlo pues todavía te aguantabas con un teléfono de tecnología media ¿cómo son hoy? ¿y qué opinan ustedes de cómo se vive esto? calidad unidimensional la pila sigue siendo entre más duración de pila y mejor tecnología tengan tú estás más contento servicio a cliente la interacción de tuya contra los que te proveen de los diferentes servicios tanto del hardware como del software la velocidad del teléfono o del procesador que tenga el teléfono cosas que son siguen siendo indiferentes creo yo el de que puedas utilizarlo para dos o tres teléfonos diferentes el SIM no es necesariamente algo que la gente esté dispuesta a pagar hoy calidad obligatoria fíjense todo lo que antes era unidimensional o indiferente o de encantamiento hoy todo esto se vuelven características obligatorias el estuche la buena recepción los sonidos la pantalla la voz datos bueno y ahorita van a salir un chorro más el plazo forzoso sigue siendo este pues algo que no te gusta ¿no? y pues voy a empezar a abrir todas las características para que las puedan ubicar seguramente se les ocurren a ustedes muchas más características y atributos que tienen hoy los teléfonos móviles ya la tecnología móvil que hace que la competencia sea mucho más difícil entonces un poquito la reflexión es que muchas de los atributos que empiezan a ser en base a la pirámide empiezan a estar arriba en términos de necesidades de funcionales funciones nuevas funciones y luego después interacción con el producto o servicio y necesidades que son cansei o que son necesidades afectivas son hoy por hoy las que empiezan a estar en las características de encantamiento que están de color azul con letras amarillas toda la parte de sonidos elegantes la parte de los botones la parte de que sean intuitivos hoy realmente nadie lee el manual para utilizar un celular que eventualmente estas cuatro que ven ustedes de color azul seguramente en las siguientes generaciones de teléfono se van a convertir en cuestiones totalmente obligatorias y esto es esto es esto digamos es la mezcla de estar viendo esto como lo veríamos si fuera la reparación de un auto y nada más voy a poner cómo se vería actualmente a ver si están si les parece calidad unidimensional pues son estos que ven ustedes servicio al cliente tiempos de espera tiempos de reparación avisos periódicos entre mayor contacto tienen contigo y entre más rápido te lo entregan pues estás mucho más contento indiferente pues si un taller que te arregló el coche te dice yo te ofrezco un programa de lealtad pues ahorita no creo que sea pues ni que vaya yo a chocar otra vez calidad obligatoria pues que te lo entreguen el auto sanitizado que los tonos de la pintura sean iguales que te entreguen toda la documentación que usen piezas originales bueno si tu seguro así lo exige verdad evidentemente todo lo que tiene que ver con el papeleo del perito este está de color inverso y así como con la anterior pues vamos viendo cómo van apareciendo los diferentes atributos cuáles serían características de encantamiento hoy que los talleres mecánicos tuvieran una aplicación o al menos una página web que te estuviera avisando el estatus de cómo va tu coche en qué etapa va y que tú tengas mayor certeza de cuándo te lo van a entregar que hoy no existe tanques llenos bueno me refiero que te lo entreguen con gasolina sería una característica de encantamiento que tenga una zona para niños para que lo que tú estás recibiendo el auto estás tratando de platicar con los del taller pues tengan ellos donde entretenerse que la zona de espera pues al menos te ofrezcan un café y cosas de este tipo y la entrega de domicilio sobre todo en la época de la pandemia como para poner algunos ejemplos muy bien entonces si lo si lo mismo lo hiciéramos para el viaje en avión pues yo ahorita lo dejaría así una reflexión de ustedes es decir cuáles serían hoy las características de encantamiento de un viaje de avión de corta duración las que son básicas pues ya las sabemos llegadas a tiempo que te llegue tu maleta que no se pierda pues algunos los de calidad inversa hoy tienen que ver mucho con el cobro o sea que antes no te cobraban por la maleta y ahora te cobran ahora hasta para subir una maleta algunas líneas tienes que pagar por ello algunos no les gusta eso para esos clientes pues son calidad inversa o hasta tienes que pagar tu refresco o tienes que pagar tus botanas etcétera pues para muchos no son calidad ni de unidimensional ni indiferente sino totalmente inversa y entre más te dicen es que nuestra línea para dar bajo costo usted tiene que pagar por su refresco pues la gente no percibe algo como de alto valor muy bien pero bueno esto no se los dejo de tarea pero váyanle girando aquí a la ardilla de lo que implicaría para un avión entonces como ustedes pueden ver podemos seguir viendo las cosas bajo la perspectiva o el framework del modelo Kano creo que es muy útil porque nos ayuda a entender que los mismos atributos van evolucionando de unidimensionales a obligatorios y posteriormente a cuestiones de encantamiento pero por otro lado hay que poner mucha atención desde el punto de vista de diseño a que los atributos no solamente tienen que ser atributos de los de nivel 1 es decir de seguridad higiene bienestar cambio de color cambio de forma en el empaque y cosas así tenemos que agregarle funciones a nuestros productos y servicios y evidentemente preocuparnos por la interacción en tercer nivel y bueno poco a poco empezar a incursionar en todas estas traducciones de necesidades emocionales que tienen los mercados a parámetros de diseño y entonces estos empiezan a generar otra serie de atributos que pueden bien aplicarse al modelo Kano Lumo Kano los actos que las instrucciones